Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Ebrusayn y Aknaknzu también participaron en el mismo anuncio. Ebrusayn y Aknaknzu establecieron los estándares en el mundo de las revistas con sus sinceras amistades y colaboraciones. Además, el hecho de que el dúo participara en el mismo proyecto publicitario después de mucho tiempo hizo sonreír a sus fans. Ebrusayn y Aknaknzu, que son nombres populares de los últimos tiempos, se unieron nuevamente en un anuncio de una marca de ropa. El dúo protagonizó con éxito el comercial y agregó energía al proyecto. La química del dúo logró impresionar a la audiencia y el comercial atrajo rápidamente una gran atención. Este proyecto significa que Ebrusayn y Aknaknzu participan en el mismo proyecto por primera vez después de mucho tiempo. Los fanáticos esperaban con ansias la reunión del dúo y encontraron lo que esperaban con esta promoción. Especialmente las actuaciones exitosas y la armonía de Ebrusayn y Aknaknzu agregaron un valor especial al proyecto. La amistad entre Ebrusayn y Aknaknzu también atrae la atención del mundo de los tabloides. El día de la amistad del dúo en los platós se convirtió en una estrecha amistad, que fue recibida con alegría por los fans. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Ebrusayn y Aknaknzu también participaron en el mismo anuncio. Ebrusayn y Aknaknzu establecieron los estándares en el mundo de las revistas con sus sinceras amistades y colaboraciones. El hecho de que el dúo participara en el mismo proyecto publicitario después de mucho tiempo hizo sonreír a sus fans. Ebrusayn y Aknaknzu, que son nombres populares de los últimos tiempos, se unieron nuevamente en un anuncio de una marca de ropa. El dúo protagonizó con éxito el comercial y agregó energía al proyecto. La química del dúo logró impresionar a la audiencia y el comercial atrajo rápidamente una gran atención. Este proyecto significa que Ebrusayn y Aknaknzu participan en el mismo proyecto por primera vez después de mucho tiempo. Los fanáticos esperaban con ansias la reunión del dúo y encontraron lo que esperaban con esta promoción. Especialmente las actuaciones exitosas y la armonía de Ebrusayn y Aknaknzu agregaron un valor especial al proyecto. La amistad entre Ebrusayn y Aknaknzu también atrae la atención del mundo de los tabloides. El día de la amistad del dúo en los platós se convirtió en una estrecha amistad, que fue recibida con alegría por los fans. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.